en testing y aquí es donde entra selenium pero antes de que avancemos les quiero contar un poquito acerca de mí para que nos conozcamos y bueno también qué es lo que vamos a ver entonces vamos a ver qué es selenium cuáles son las ventajas y desventajas y cómo podemos instalarlo y luego de ello para que continuemos vamos a hacer una pequeña demostración light coding y compartirles algunos recursos para que puedan aprender más primeramente mi nombre es ecco regal justo como nos compartió mei yo estudié una licenciatura en administración sin embargo aunque esto no tiene nada que ver con software me gustó mucho la tecnología actualmente me gusta utilizar mucho python javascript para testing y otros fines y me desempeño como course director dentro de plaxis es decir me encargo de que se creen cursos geniales donde pueden aprender no solamente de programación sino también de muchos más temas y bueno selenium que es selenium muchos términos como me pasó y lo asociamos con testing decíamos selenium es igual a testing o algo tiene que ver con testing pero la realidad es que no es eso es muy diferente selenium es una suite de software es decir son varios software que están diseñados para automatizar el navegador esto quiere decir que no es solamente para testing y con automatizar podemos entender que es cualquier acción que realice una persona en el navegador si yo hago clic en algo selenium lo puede hacer si yo puedo descargar un archivo selenium también lo puede hacer llenar un reporte cargar archivos realizar tareas de forma repetitiva e incluso más rápido que una persona es una de las es una de las pocas cosas que se puede hacer con selenium ya que también lo podemos utilizar para fines de testing o también web scrapping que si no fue diseñado para esos fines lo podemos implementar entonces tengamos en cuenta eso una de esas desventajas es que es muy fácil instalar a comparación de otras herramientas se comunica directamente al navegador de forma en que no requiere de intermediarios u otros archivos también la interacción es muy realista a comparación de otras herramientas cuyas interacciones son más robóticas tampoco necesita de componentes externos es compatible con muchos navegadores como ópera que es mi favorito google chrome firefox internet explorer y otros más su comunidad es muy muy amplia tan así que en septiembre de este año va a ser la selenium conf y también tiene estándares de buenas prácticas por la misma madurez de su comunidad por ejemplo se tiene ya entendido en la comunidad que no debes de utilizar selenium para pasar un captcha o no debes de utilizar automatizaciones para escribir tweets de fake news o cosas por el estilo entonces ya está bien definida estas buenas prácticas sin embargo no es la herramienta ideal para todo como les indicaba requiere de saber de programación y quizá ustedes o yo digamos pero es que estamos en un meet up de programación todos aquí sabemos programar pero esto también puede ser una limitante en algunos lugares en ciertas empresas o ciertas culturas también cuando hay una nueva versión del navegador con el que es compatible no lo soporta tan rápido ni tampoco otros navegadores como break por ejemplo aunque son más populares tampoco nos puede dar información adicional como reportes de qué ocurre o de cómo fue la prueba nada de eso nos puede generar selenium por sí solo pero si podemos ayudarlos con herramientas complementarias también siempre que utilicemos selenium hay que abrir una nueva una nueva instancia del navegador es decir abrimos una ventana nueva y tenemos que trabajar sobre ella no podemos usar la que tenemos abierta y comparado a otros frameworks de testing u otras herramientas es muy lento pero esa lentitud se compensa con sus ventajas ahora vamos a ir a la parte de light coding que es lo más interesante aquí vamos a hacer una interacción del sitio mercado libre donde vamos a hacer lo siguiente vamos a entrar al sitio de mercado libre vamos a elegir colombia como el país donde nos encontramos buscar playstation 4 filtrar los resultados y colocarlos por ubicación en bogotá y el estado o condición del producto como nuevo luego de ello vamos a obtener los resultados y vamos a extraer un par de información si se dan cuenta aquí vamos a hacer pruebas tanto funcionales como un poco de web scrapping y también de automatización y qué tiene que ver esto con las pruebas se estarán preguntando y más si vamos a hacer una prueba en un sitio que está en producción es verdad pero bien podemos utilizar también selenium para comprobar todo un flujo por ejemplo un flujo de creación de cuentas o por ejemplo un flujo de login podemos por ejemplo verificar que esté funcionando la funcionalidad del buscador o alguna de esas características como como lo estamos enlistando para el caso de mercado libre aquí estamos ya abordando algunos conceptos más específicos de testing y los vamos a ir viendo en el ad coding donde les iré contando poco a poco qué es lo que estamos haciendo para que todos podamos estar en el mismo contexto entonces vamos a pasar a nuestro editor de texto aquí nos ubicamos en la en la ruta de nuestra preferencia en este caso yo hice un folder que se va a llamar pymex muy indicado para la ocasión y voy a crear un archivo que se va a llamar digamos un mercadolibre punto pay que es donde voy a tener mis pruebas entonces abrimos nuestro archivo y lo primero que tenemos que hacer es que bueno qué tal que tú no tienes instalado selenium el equipo pues es muy fácil lo único que tenemos que hacer es escribir en la terminal y 3 install selenium en mi caso pues me va a indicar que el requisito es satisfecho porque yo ya lo tengo instalado si tú no tienes instalado entonces lo único que debes hacer es correr este comando y ya lo vas a tener sin ningún problema muy bien entonces ahora lo que vamos a hacer es importar selenium pero no específicamente selenium como tal porque tiene varios módulos así que vamos a importar uno en específico que se llama web drivers web drivers es ese módulo que nos permite comunicarnos para automatizar el navegador entonces vamos a poner trump selenium web drivers y bueno que es este web drivers vamos a hacer un pequeño ls en nuestro terminal y vamos a ver que hay un archivito que se llama chrome driver ese es un exe que nos va a permitir que todos los comandos pasen a través del web drivers y se automatiza el navegador los distintos navegadores tienen uno propio hay para google chrome hay para ópera hay para firefox entre otros entonces solamente busquemos el de nuestra elección y recordemos instalar el correcto ahora que ya hemos llamado selenium también vamos a importar nuestra librería y un interés y por qué vamos a usar un interés pues bueno si bien selenium no nos da información de lo que ocurre y un interés así que nos da un poco de información acerca de nuestros casos de prueba y de todo lo que hagamos en nuestro script y que tiene que ver una cosa con la otra pues bueno que un interés al brindar esa información va a hacer que sea muchísimo más entendible lo que estamos trabajando entonces en un interés tenemos que trabajar con una con una clase de pruebas donde vamos a tener distintos de test pictures y también un setup y un y un turn down para poder inicializar o terminar un caso de prueba entonces vamos a primero crear una clase que vamos a llamar vamos a ponerle en honor a nuestra bonita comunidad la vamos a llamar payemx se me fue por el mercado libre y vamos a pasar los parámetros de unites test test case luego de eso vamos a tener el método setup y verdad estos dos métodos van a ser lo siguiente pero se encarga de preparar todo lo necesario para nuestra prueba o automatización es decir estas acciones las va a realizar antes de cada caso de prueba y teardown se va a encargar de realizar todas las acciones después de cada caso de prueba por último vamos a colocar nuestro ya conocido método main pero ahora vamos a ponerle unites test punto main y además le vamos a pasar la bandera verbosity con el argumento verbosity con la bandera dos ¿por qué? porque esto nos va a enseñar más detalles de que estaba ocurriendo pues bueno adicional a nuestro setup y a nuestro teardown necesitamos un caso de prueba de todo lo que vamos a automatizar que en este caso vamos a llamarle test porque necesita llamarse test para que el test runner lo lo conozca y que es el test runner el test runner es el orquestador es la parte de under the hood bajo el capote que se encarga de que esa prueba se ejecute correctamente entonces simplemente vamos a ponerle test porque debe llamarse así que lo identifique el test runner mercado libre un nombre muy general pero que nosotros podemos utilizar para identificar de momento vamos a colocarle un pass ahora ¿qué es lo que queremos hacer antes de que inicie esto? pues bueno lo primero que hay que hacer es comunicarnos con el driver del navegador, nuestro web drive entonces vamos a escribir self.driver es igual a webdriver.com que es el navegador que estamos utilizando igual por ejemplo puedo utilizar opera, firefox, entre otros pero hoy va a ser chrome y después vamos a indicar la ruta de ejecución donde se va a encontrar este archivo este archivo pues se encuentra en el mismo folder así que le voy a poner chrome driver si tú te encuentras en windows no te preocupes porque yo sé que también trabajar con sistemas unix y windows es diferente nos podemos confundir simplemente colocamos la letra r y después la ruta donde se encuentra el chrome driver hace mucho que no uso windows pero sería una cosa más o menos así como c dos puntos diagonal diagonal documents diagonal python diagonal chrome driver punto exe tú conoces mejor tu computadora así que tú vas a poderle colocar la ruta que debe ser en mi caso pues simplemente chrome driver y no se te olvide el punto exe si es que estás en windows ahora para no tener que estar repitiendo en cada comando self.driver self.driver lo que voy a hacer es asignarlo a una variable que voy a llamar driver y es la es el nombre de la variable más utilizada por convención que va a ser igual a self.driver ahora bien ya puedo decir la salida en un driver hace esto, driver hace aquello entonces yo puedo decirle por ejemplo driver.get que me va a ayudar a acceder a una url que entre a http ese dos puntos diagonal diagonal www.mercadolibre.com es importante que la url esté completa para que así no tenga ningún inconveniente después de ello le puedo decir driver.maximis.window ¿para qué? para que maximice la ventana luego de ingresar y después de eso selenium va a hacer las acciones tan rápido como mi computadora y mi conexión a internet lo permitan entonces hay cosas que pueden ocurrir muy rápido así que vamos a decirle al driver o al navegador que implícitamente implícitamente espere ¿cuánto? un máximo de 10 segundos es decir va a esperar máximo hasta 10 segundos para que cargue la ventana entonces esto es lo que va a hacer con cada una de mis ejecuciones y por último en mi caso en mi clase de prueba en tieredown voy a indicar todo lo que quiero que haga al final al final lo que quiero es que seles.driver y como aquí es solamente un comando pues no hay problema en poner seles.driver quiero que cierre la ventana ¿para qué? para que no me consuma recursos especialmente si es un navegador que utiliza mucha memoria RAM entonces vamos a hacer una pequeña prueba que nos va a permitir entrar a mercados libres esto sería el equivalente a un hola mundo entonces vamos a ver qué sucede entonces abre la ventana entra a mercados libres y la maximizó si te diste cuenta esto fue muy rápido y le tomó a selenium solamente 3.49 segundos fue muy rápido no alcanzamos a percibirlo pero podemos hacer algo esto es una mala práctica y se los comparto para que no se les olvide yo puedo llamar a otra librería Time y su módulo Sleep para utilizar esperas lo correcto en selenium es que utilicemos esperas implícitas y explícitas como la que está aquí y las explícitas trabajan con condiciones esperadas es decir esperan a que se cumpla algo en el navegador como por ejemplo que cargue cierto elemento que cierto elemento sea visible que cierto elemento sea se pueda interactuar con él que esté habilitado etcétera pero si yo quiero puedo colocarle ese Slip con 3 segundos y esto va a hacer que espere 3 segundos antes de ejecutar lo demás por supuesto va a aumentar el tiempo de espera en 3 segundos ya no va a demorar 4 sino quizás 7 o 8 segundos y vemos ahí como la pantalla perduró más y le tomó 6.49 segundos entonces usar Slips no es tan buena práctica porque hace que todo sea más lento y más demorado pero para fines de este miró vamos a utilizarlo porque es más sencillo y tú te vas a llevar de tarea aprender cómo se utilizan esas demoras explícitas o implícitas o me puedes buscar en Twitter en con arroba terra nickmark y si tienes la duda te voy a ayudar bueno entonces ya una vez que entramos a mercado libre vamos a buscar lo que lo que necesitamos ese término de búsqueda específico entonces voy a abrir una ventana de navegador lo voy a hacer en ópera porque me gusta más y voy a entrar a mercado libre pero aquí está en .co entonces aquí es importante que trabajemos con ventanas maximizadas ¿por qué? porque si el sitio es responsivo las vistas cambian y puede que la estructura de HTML o incluso algunos elementos del sitio también se vean afectados entonces debemos de tomar eso en cuenta a mí no me gusta mucho el frontend no es lo mío pero si es necesario hay que hacerle ¿no? entonces aprendamos un poquito de frontend para saber qué ocurra entonces le voy a dar inspeccionar elemento y me va a abrir una ventana con el inspector de elementos normalmente esta ventana está embebida en el navegador pero si es mejor tenerla por fuera por separado para que no afecte los media queries del frontend y si hay algo responsivo pues simplemente no nos altere la situación aquí lo que me interesa es ubicar Colombia yo sé que está el enlace y dice Colombia pero si lo inspecciono voy a ver que hay un ID que dice co entonces si lo puedo identificar ya sé cómo vamos de vuelta al editor entonces en mi caso de prueba lo que voy a hacer es que una vez que entre el sitio primero que driver va a ser igual a self.driver van a estar escribiendo self.driver en todo entonces una vez en el sitio le voy a decir a driver encuentra el elemento por su ID que en este caso es co según lo que vimos por aquí ahí está el ID es co esto lo podemos almacenar en una variable si vamos a interactuar de forma recurrente si no lo podemos colocar así pero yo le voy a poner en una variable se va a llamar country después le voy a decir al driver que a country haga un clic en ello y va a hacer clic y va a entrar lo podemos demostrar corriendo nuestro script entonces lo corremos no vamos a hacer muchas de estas pausas o demostraciones para que no se nos vaya mucho el tiempo pero vemos como ya entró al sitio de mercado libre entonces ya cumplimos una primera condición de esto ahora lo que queremos hacer es probar la funcionalidad del buscador o eso si tú te dedicas al testing quizá lo que yo quiero hacer es no sé comprar cosas del mercado libre de forma automática y no estar batallando porque ya sé qué artículos son entonces volvemos al sitio y entramos a Colombia de forma manual y aquí está la barra del buscador y si bien ya nos hace un favor con el active focus sobre la barra del buscador hay que identificar de cuál se trata o cuál es su elemento vemos que es un tipo texto que tiene una clase hay un app search y se llama as word porque también pues podemos ubicarlo por su nombre entonces vamos a crear la variable que se va a llamar search bar es igual a driver driver por favor encuentra el elemento por su nombre porque somos personas educadas y usamos el nombre de los de los elementos en html además de que el frontend realizó buenas prácticas en colocar los nombres como se debía y ahora le voy a decir search bar por favor haz clic ahí o selenium haz clic ahí entonces listo a veces las barras de búsqueda pueden tener textos entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a limpiar con el método clic con esto elimina cualquier texto que pueda haber y luego queremos emular el envío de un texto como si fuéramos una persona y por supuesto que se puede entonces vamos a colocar search bar punto send keys y el texto que queremos enviar que puede ser playstation 4 porque me gusta más playstation que el xbox luego de eso lo que haría una persona normalmente sería hacer un clic es decir escribimos aquí playstation 4 y después haría un clic en este botón o presionaría un enter todas estas alternativas son posibles con selenium lo podemos emular ya sea indicando explícitamente haz un tab o envía la tecla enter para que lo envíe podemos utilizar el submit del campo de texto o podemos hacer clic en el icono de la lupa en mi caso yo voy a utilizar pues simplemente submit porque es más sencillo es una acción que un humano podría utilizar con un enter si es que el submit está habilitado en ese en ese campo entonces vamos a replicar la acción humana y me va a mostrar los artículos aquí los tengo quienes no estén familiarizados con la moneda de colombia quizá los montos son muy altos pero no se preocupen ahora lo que vamos a hacer es buscar la ubicación de Bogotá y vemos que está aquí vamos a inspeccionarla vemos que está en esa en esa parte de ubicación es un texto y lo inspeccionamos y veo que se dice Bogotá pero no tiene un ID no hay una clase no hay nada explícito de hecho pues sí tiene una clase que se llama filter name pero seguro de esa clase hay muchas voy a poner un poquito más de zoom aquí porque quizá quienes están en el streaming no lo están viendo y yo muy a gusto echando código ¿verdad? entonces pues sí hay muchos filter name y yo yo no quiero los 52 que me arroja quiero uno entonces nuevamente inspeccionemos y ¿qué creen? podemos acceder a través del texto pero señor Héctor ¿cómo puedo acceder a través del texto? gracias por preguntar lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar ese enlace y ¿cómo lo podemos hacer? pues nuevamente utilicemos una variable para referirnos a ello la cual llamaremos location y la ubicaremos por medio ubicaremos el elemento por su enlace del texto que en este caso será Bogotá DC y obviamente vamos a hacer clic en este es muy posible que en este punto nos lleguemos a encontrar con cuestiones que hacen más difícil la navegación pero ya lo abordaremos en caso de que se presente entonces yo humano lo que hago es entrar a Bogotá y me va a mostrar los productos únicamente de Bogotá ahora lo que quiero es filtrarlos por su condición porque yo solamente quiero productos nuevos entonces nuevamente inspecciono el elemento donde dice nuevo y again solamente me aparece un filter name que seguramente hay muchos y aquí va un truco para quienes no son tan buenos en el frontend como yo o mejor dicho para quienes necesitamos aprender más si damos clic derecho y después vamos a copiar vamos a encontrar los selectores vamos a encontrar el selector de CSS el pad de JavaScript los estilos el expat que es la ruta de nodos en el XML es decir que nos va a decir dentro de este head en esta parte hay un hay un span que se llama que tiene una clase llamada filter name con el texto tal podemos ir por cada una de estas rutas veamos qué tal está el selector de CSS para mostrarles su uso entonces vamos a crear la variable que se llame condition y vamos a decir a Selenium que por favor lo encuentre encuentre el elemento por su selector de CSS vamos a colocar aquí y oh rayos está bastante largo pero pues consideramos que puede llegar a ser lo suficientemente explícito para para Selenium quizás si tú colocas este esta esta ruta para alguien que sabe de CSS te va a decir amigo esto no es la mejor idea pero pues lo estamos utilizando como alternativa entonces va a hacer clic ahí replicamos la acción humana que si tú estás haciendo una prueba funcional todo esto ya lo deberías de tener en un plan previo deberías de conocer el flujo deberías de saber cuáles son los outputs esperados y y aquellos que no deberían de ocurrir de acuerdo a tus pruebas entonces ya tenemos aquí el filtro de Bogotá y nuevo ahora que queremos hacer es ordenarlos por el precio como tenemos un montón de dinero vamos a elegir mayor precio y esto parece un drop down pero será así será verdura la cebolla entonces vamos a darle clic derecho vamos a inspeccionarlo y nos damos cuenta que en realidad es una lista es una lista de items esto no es un drop down porque si fuera un drop down tendríamos que utilizar otro módulo de selenium con selenium podemos interactuar con drop downs checkbox text areas con enlaces podemos interactuar con todos los elementos que hay en el navegador eso sí si nos enfrentamos a un front end que maneja reactividad como puede ser un sitio con react con view o con otras tecnologías que son más modernas nos vamos a enfrentar a uno de los grandes temores para muchas personas que es el asincronismo selenium no trabaja de lo mejor el asincronismo para eso les puedo recomendar cypress pero se puede manejar es totalmente posible y como a mí me gusta mucho python pues dije voy a usar selenium porque quiero porque puedo y porque me gusta python entonces así fue como estamos esta noche reunidos pues bueno en este caso nuevamente no nos da mucha información explícita entonces lo que podemos hacer es nuevamente tomar el estilo de css para ubicarlo entonces vamos a copiar el selector vamos a nuestro editor de texto y crearemos una variable price donde le iremos driver find element por su selector de css ahí vemos que está muchísimo más largo lo cual no lo hace una práctica prolija entonces tengan en cuenta eso si ustedes saben suficiente de css pueden escribir la ruta directamente incluso esto es mucho que cambiamos la estrategia vamos a probar con el con el expat con su ruta de nodos que seguramente también va a ser una cosa enorme y ahí está ahí lo tenemos está larguísimo pero es otra forma de mostrar la información ahí nos dice que es un id que se llama inner main y toda la ruta donde se encuentra pero si tenemos que cambiar aquí que va a ser con expat pues a price o mejor dicho es por los por los artículos más caros entonces se llama higher price y le vamos a hacer click ya una vez que que cargue vamos a entrar pero si te diste cuenta antes de eso abrimos este menú entonces inspeccionemos a ver de qué se trata al momento de inspeccionarlo vemos que es un label que tiene más cosas adentro pero entonces aquí nos podemos enfrentar a otro problema porque tenemos que elegir bien el momento del estado en que este elemento vamos a interactuar entonces vamos a copiarlo vamos a irnos con su con su selector de CSS nuevamente no es la mejor opción pero lo utilizaremos para fines prácticos para que vean que se puede elegir por los los distintos selectores que nos muestra entonces vamos a ponerle nombre order y le vamos a decir a driver punto find element por el selector de CSS este no está exento como el anterior porque no está en una ruta tan profunda pero igualmente no es lo mejor entonces consideren esto para la calidad de su trabajo bueno ya le dimos click ya nos fuimos a mayor precio ya los ordenó y uy que loco hay algo en 97 millones esto está está muy muy loco entonces ahora lo que queremos es extraer el nombre de los artículos y el precio cómo podemos hacer esto pues vamos a inspeccionar si se dan cuenta el inspector de elementos es nuestro amigo aquí entonces es algo que afortunadamente existe hoy en día este tipo de herramientas entonces nos va a ayudar bastante de los selectores que tiene la clase no nos ayuda mucho porque lo que queremos es recorrer los distintos artículos que hay PS4 máscara play 4 consola etc etc lo que queremos es pasar por cada uno de ellos y los IDs suelen ser únicos lo mismo con las clases aunque estos pueden repetirse los nombres también no suelen repetirse entonces aquí es donde entra nuestro héroe el expat y ¿qué es el expat? vamos a analizarlo un poquito voy a comentar aquí coloco el expat si nos ups se movió si nos damos cuenta el expat tiene un ID que seguramente esos números es porque cambia de forma continua pero ese ID que lo estamos viendo acá bueno mejor dicho debe estar por ahí oculto se encuentra dentro de un DIP en el segundo nivel o mejor dicho es el segundo DIP dentro de ese DIP hay otro DIP y dentro de ese hay un H2 y dentro de ese hay un anchor y dentro de ese hay un span si nos damos cuenta aquí está el span aquí está el anchor aquí está el H2 aquí está el DIP el otro DIP y aquí está el ID que nos estaba arrojando entonces estamos recorriendo esos nodos hasta llegar al texto bien llegamos ahí entonces antes de que empecemos a trabajarlo pues quiero recolectar por lo menos cinco artículos entonces creemos una lista de artículos que se llamará articles una lista vacía con que vamos a agregar cinco de ellos y también queremos los precios entonces le pondremos prices y también será una lista vacía ahora yo quiero obtener el nombre del artículo que lo tengo a través de Sexpad entonces bueno ya lo tengo identificado entonces voy a crear una variable que se llamará article name a la cual yo le voy a decir driver encuentra elemento por su Expad y así lo va a identificar y veamos qué pasa con el siguiente artículo porque quiero recorrer varios entonces inspeccionar el elemento me lleva para allá copio el Expad lo vamos para acá y vemos que es exactamente lo mismo eso quiere decir que algo está ocurriendo que no está cambiando el el nombre de artículo digo la ruta está siendo idénticamente igual entonces necesitamos validar con otro artículo vamos a inspeccionar el elemento aquí lo tenemos lo copio y esa es una práctica muy común ahora veo que está cambiando el id bien mercado libre esto esto significa que mercado libre está tomando acciones para evitar que los robots o los scrappers tomen la información de los sitios ya que en otras circunstancias lo que haríamos sería cambiar el dip donde se encuentra es decir estaríamos yendo al siguiente nivel ahora ¿será este el fin del hombre araña? no lo sabemos así que vamos a ver si específicamente otro artículo podemos obtener su Expad entonces vamos a copiarlo y vemos que el id cambia también bien bien mercado libre me has cambiado la jugada pero no te preocupes porque aún tenemos nuestro dato de los precios vamos a inspeccionar a ver que nos encontramos vamos a copiar el Expad de uno de ellos y si oh tenemos ahí otro id generado aleatoriamente vaya mercado libre estás con todo ahora tal vez se pregunten ¿por qué los sitios suelen hacer esto? bueno pues ustedes saben que los datos son oro así que extraer información de un sitio puede ser valioso además de que puede exceder su capacidad en el momento de estar sobrepasando la carga máxima que pueden tener pero también tenemos otra arma bajo la manga otra vez bajo la manga que es el Expad absoluto que es este mismo que estoy copiando si se dan cuenta el Expad de arriba es uno relativo el cual nos indica la ruta relativa donde se encuentra en base al id en cambio y los voy a borrar para que los puedan apreciar bien el Expad absoluto nos dice la ruta exacta desde el archivo html corriendo por el body el main el div y donde se encuentran estos artículos ahora pueden ver que están numerados mercado libre no te pudiste escapar de mí curiosamente vamos a tomar los Expads absolutos de los artículos para que lo podamos analizar entonces antes de que consideren que todo estaba perdido vamos a usar ese Expad podemos ver que justamente el el List Item tiene un 1 eso quiere decir que el siguiente va a tener un 2 y el tercero un 3 y así sucesivamente lo cual lo vuelve iterable como podemos iterar pues la forma más sencilla sería a través de un For entonces podemos decir For Item In Article In Articles es la lista donde los vamos a agregar voy a al llegar a esta ruta y voy a tomar ese mismo artículo pero este es el elemento como tal yo lo que quiero es el texto entonces voy a decir voy a obtener mejor dicho article name punto text pero esto yo lo voy a agregar a mi lista entonces lo que voy a hacer es que a articles lo voy a agregar como article name punto text y con esto lo voy a poner ahí bien pero ¿cuántos artículos van a ser? pues van a ser 5 porque son los que quiero entonces le puedo poner que For Item In Range Face para que obtenga los 5 elementos y 3 sobre ellos y como va a iterar cambiando el valor de la lista ahora ¿cómo lo va a cambiar? colocando o haciendo uso de un fstring voy a cambiar el list item por mi variable iteradora que se llama item y le voy a sumar ups acá se ha suena ya de más y le voy a sumar un 1 ¿por qué un 1? porque la variable iteradora va a comenzar en 0 y nuestra lista está comenzando ya en 1 entonces con eso los va a agregar y luego de ello lo mismo voy a hacer con los precios entonces bueno aquí lo vamos a extraer y ahora vamos a hacer lo mismo ups con los precios entonces inspeccionamos el elemento lo tomo bueno tomo su expat y voy a tomar voy a declararle una variable que se va a llamar article price es igual a driver find element por su expat coloco el expat y nuevamente cambiar su list item por mi variable iteradora que ya tengo aquí arriba entonces vamos a copiarlo así tal cual está lo ponemos ahí y ahora sí lo voy a agregar a la lista entonces articles en prices punto append y voy a agregar article price punto text y acá es solamente en articles donde lo voy a añadir con esto estaría extrayendo los datos de los textos que hay en mercado libre de acuerdo a mi busca vamos a validarlo con la vieja confiable y la no buena práctica de un print entonces acá voy a imprimir por un lado la lista de artículos y después la lista de precios así separadito para tenerlo bastante explícito luego de luego de ejecutar el script debería de generar la lista y mostrarla en la consola vamos a ver si ocurre así y apreciemos la automatización es muy probable que ocurran algunos errores relacionados al asincronismo aquí vemos que está buscando playstation 4 después va a buscar por la condición de o por la ubicación que es bogotá pero algo está ocurriendo que no lo realizó vemos que aquí hubo un error y es precisamente relacionado a bogotá que no encontró el elemento eso lo ubicamos en la línea 27 vamos para acá y hay ocasiones en que el enlace no lo ubica podemos utilizar partial link test para que lo encuentre y vamos a ver si esto nos ayuda si el partial link test no lo ayuda a encontrar podemos apoyarnos de otros selectores que sean más precisos como el expat pero el expat tiene un inconveniente y es que cuando aquí vemos que hubo un detalle con order no hizo click no tiene el atributo click porque se trata de una lista llega a suceder a veces que en temas de esperas se puede demorar un poco más para que aparezca cierto elemento pero no nos preocupemos bueno entonces estamos acá y vemos que el error estuvo en que no tenía ese atributo click y es en la línea 34 en order es donde estamos utilizando el selector de CSS pues bueno podemos utilizar cualquiera de otro de los selectores que ya conocemos entonces no nos preocupemos por ello aquí está más relevantes entonces vamos a copiar su expat que podría ser la vieja confiable el expat es muy preciso pero si el sitio llega a cambiar en el futuro nuestro script se va al demonio entonces no dependamos de ello podemos utilizar otros elementos que con la práctica iremos pues haciendo un código más prolijo yo recomendaría que si en la medida de lo posible pues el equipo de frontend realiza buenas prácticas como colocar IDs clases etcétera pero vamos a ver si nos funciona con eso y nuevamente no tiene el atributo click pero ¿por qué? eso está un poquito extraño pero no se preocupen que lo vamos a identificar aquí simplemente vemos que está esto y ah es que estaba yendo hacia el texto que ya tiene por defecto y no lo que queremos es este menú el label entonces vamos a buscar más relevantes y nos va a encontrar dos términos y ahí está entonces lo que podemos hacer es procurar con el elemento por el por el enlace del texto vamos a ver find element by virtual link text y vamos a ver y con esto funciona en ocasiones los sitios pueden pueden variar cuando cuando tienen un elemento me refiero variar a cambiar con el tiempo sobre todo si son sitios muy modernos que nos muestran información o que buscan mantenerse actualizados vamos a ver llegó al mismo punto eso quiere decir que algo está funcionando por ahí pero no nos preocupemos de hecho ahora donde no llegó no lo encuentra no lo encuentra bueno no nos vamos a detener así que simplemente vamos a usar nuestro superpoder de desactivar código que es el comentar y lo que sí podemos hacer igualmente con esta línea vamos a lo que sí podemos hacer es continuar con la parte de la extracción de los datos ahí les les quedé un poquito mal pero no se preocupen vamos a obtener la información y esto es súper súper común porque dicen que hay dos cosas que son extremas como aventarse en salto base y hacer live coding entonces acá estamos en una de esas actividades extremas bien vemos que está trabajando el script y nuevamente falló pero qué es lo que está fallando aquí más relevantes más relevantes ajajaja es que estaba editando algo que no era entonces simplemente vamos a revertirlo porque aquí en condición lo que estamos buscando es nuevo mira pues era el detallito que tenemos por ahí pero va a encontrarlo si no se va a un artículo que diga nuevo en la descripción o en el título va a encontrar ese filtro de condición y falló porque aquí estoy poniendo append con una p en vez de dos la línea 47 como lo solucionamos rápido creo que por ahí también hay un slip está alentando un poquito las cosas pero no nos afecta del todo estas son situaciones que nos vamos a encontrar en el día a día y que pueden suceder cuando estamos haciendo el testeo de un flujo completo y estamos también apreciando una de las desventajas de selenium que cuando falla una prueba tenemos que volver a correr desde el principio no es como cypress por ejemplo que graba los puntos en donde lo indiquemos y podemos estar avanzando y retrocediendo hay una hay una parte de la suite de selenium que es selenium id que si permite esto pero también tiene ciertas restricciones selenium id está genial si estás iniciando en el mundo del testing bueno vimos que aquí ya nos extrajo la información de cada uno de los artículos lo mostré en pantalla y también los precios nosotros podemos trabajar con esto me voy a llevar de tarea que fue lo que sucedió aquí y luego le hago un mention en twitter a payemx para dejarles el archivito con todo listo bueno que hicimos con esto hicimos un flujo de que haría una persona estamos comprando funcionalidades y al mismo tiempo estamos extendiendo información si tú te dedicas al e-commerce puedes hacer esto para extraer los precios de tu competencia y tener un reporte luego procesas la información con python aplicas un poquito de estadísticas y luego una estrategia comercial está muy chévere no entonces realmente no hay límite más que lo que nos propongamos la imaginación sigamos con nuestra presentación si tú quieres saber más acerca de selenium de python yo te invito que vayas a platzi y pruebes los cursos que tenemos si es la primera vez que vas a trabajar con python pues está el curso de introducción al pensamiento computacional de python un curso excelente para aprender a programar con este lenguaje tan cool después está el curso de fundamentos de pruebas de software que te va a brindar bases para poderte enfocar al testing si es la área en la que ya te desempeñas o quieres desempeñarte en la misma es un curso que si bien es de fundamentos es bastante completo también si te quieres enfocar en la parte de scrapping con python puedes ver el curso de scrapping extracción de datos en la web que también está excelente hay un módulo dedicado a selenium sin embargo ya vimos que selenium no es la mejor chévere porque lo que hacemos es scrapear el sitio de una aerolínea para obtener los precios de los vuelos entonces se pueden imaginar de qué se trata y spoiler alert viene próximamente en Platzi un curso de introducción a selenium con python donde tengo el honor de ser el profesor de este curso y obviamente les voy a enseñar no solamente a hacer esto que vieron sino a utilizar selenium desde cero con python y va a estar lleno de muchos retos y muchas cuestiones prácticas si quieres conocer un poco más o quieres ver más de esto te invito a que me sigas en twitter en arroba terranic también me encuentro en github y hay un repositorio que se llama selenium workshop donde explico un poquito acerca de cómo utilizar selenium y otros complementos como pyunit report para generar reportes en html de todo lo que está ocurriendo esos reportes son muy geniales para mostrárselos a tu equipo cuando estás haciendo cuestiones más de testing y bueno con esto termino de parte hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias 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 gracias